Darles la respuesta que los dominicanos necesitamos en materia de salud, en el caso de la pediatría, hacen ingentes esfuerzos por encima de lo que la propia capacidad instalada de un modelo agotado nos ponen las manos para darle servicio a la población. Voy a solamente hacerle una mención de tres referencias que me interesan que ustedes tengan presente. Como veo muchas caras jóvenes aquí, es bueno que sepan que nosotros hace poco conseguimos una resolución en la CIPEN y ponganle atención ahí, en la CIPEN porque el 85% de nuestros médicos hoy están en capitalización individual y cuando cumplan el rigor de la ley de los 30 años, la proyección de subvención está dada por un 26 a un 32% del último salario que estén ganando en el momento de submetir. Ya tenemos la resolución para que cada quien haga su traslado al reparto para que puedan irse con una pensión, como la tenemos planteada en un proyecto que hoy, buscamos la entrevista con el señor Presidente de la República, con tal de que el proyecto que ya está elaborado de pensión de los médicos con su último sueldo, los incentivos, que cuando se hagan reajustes se les apliquen a los pensionados y que se vayan con el seguro médico y la indexación de la inflación anual, hoy lo tenemos listo en la espera de nuestra entrevista con el señor Presidente de la República. Gracias.